Hola gente, aquí estamos en la casa, hoy es sábado y este, traigo un challenge, no, vamos Vamos a comer un dulce extremadamente agrio, se llama Wear Heads, Wear Heads Extremely Sour Se lo voy a poner en mi boca y no tengo que escupirlo hasta que se termine Sour, es Sour, es Sour Ok, es Sour, es Sour Y también, Sour Y también está en mi boca Muy bien, muy bien En mi boca Y ya está en mi boca Es bien Dime ¡Suscríbete! Les invito a que traten el Warehead Extremadamente agrio Gracias